Pareja muere en accidente de tráfico cuando manejaban autos diferentes, dejan tres pequeños huérfanos. Un trágico accidente automovilístico acabó con la vida de una pareja de recién casados de Texas después de que se estrellaron de frente uno contra el otro, cuando manejaban autos diferentes cerca de su lugar de trabajo, dijo la policía. Cristina Muñoz, de 26 años, conducía su Saturn 1999 en sentido norte, cuando, por alguna razón, perdió el control de su auto y se estrelló contra una camioneta Mazda modelo 1990, conducida por su esposo, Nicolás Cruz, de 31 años de edad. Los dos murieron en el lugar. La policía informó que ambos trabajaban en la granja Mahat Pudreli, estaban conduciendo en coches separados entre dos edificios diferentes utilizados por la empresa. La pareja conducía diferentes automóviles debido a su horario de trabajo distinto y porque requerían desplazarse constantemente dentro de las instalaciones de la granja. Los vehículos de rescate necesitaron herramientas especiales para sacar a la joven pareja de sus vehículos destrozados. Al parecer, la velocidad y el estado de la carretera, incluyendo la cima de la colina, pueden haber sido factores en la causa del accidente.